Las luces se apagaron. En lo oscuro nadie sabía nada. En el barrio donde yo vivía no quedó casa parada. Toditas se cayeron. Una de las características de los países en desarrollo lo constituye el hecho de que las ciudades capitales son el centro financiero, industrial, comercial, político y poblacional. Estas son escenas del aspecto que ofrecía la ciudad de Managua, capital de la República de Nicaragua, en diciembre de 1972. Su crecimiento concentrado y acelerado, con gestionamiento urbano y contaminación. Todos los habitantes hacían tranquilamente sus preparativos navideños, sin sospechar ni un solo momento que la destrucción y la muerte surgiría del seno de la tierra con un devastador terremoto en la madrugada del 23 de diciembre para cambiar la vida y la fisonomía de todo un pueblo. ¡Gracias! 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 Un amanecer dantesco. La muerte y la destrucción cayeron sobre Managua, aniquilándola en menos de un minuto. A las 0 horas con 35 minutos comenzó a temblar la tierra, destruyendo el 75% de las viviendas y edificios. El 95% de la pequeña industria desapareció. Los servicios públicos de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y drenajes subterráneos fueron cortados por los movimientos terráqueos. En la ciudad de Managua cayeron destruidos todos los hospitales públicos y privados. El 75% de la infraestructura urbana quedó inutilizada. El 90% del comercio sucumbió al terremoto y los incendios que completaron la destrucción durante las dos semanas siguientes. El 40% de las fuentes de ingresos fiscales desapareció. Millares de personas murieron sepultadas por los derrumbes de edificios, en los incendios, por asticia, hasta presentar un total de muertos en la población del país del 2,5%. Las luces se apagaron, en lo oscuro nadie sabía nada, en el barrio donde yo vivía no quedó casa parada, toditas se cayeron. El barrio oriental del mercado oriental, los niños que estaban dormidos quedaron muertos en sus camitas. Las madres, muchas madres murieron con sus hijos. Las madres, muchas madres, muchas madres murieron con sus hijos. La primera respuesta a la catástrofe causada por la naturaleza, la dio al gobierno de Nicaragua con la constitución del Comité Nacional de Emergencia, bajo cuyas órdenes quedaron todos los recursos del país para hacer frente al desastre, dictando soluciones de urgente prioridad. El Comité de Emergencia ordenó de inmediato la evacuación de la población damnificada. Las pequeñas ciudades vecinas multiplicaron su población en pocas horas con la llegada de los refugiados. Y ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Se decretó ley marcial para que la Guardia Nacional restableciera el orden público y controlara el pillaje. Ley marcial, se ha decretado ley marcial que la vamos a aplicar de inmediato. Detenga la rodera, vamos a aplicar la ley marcial. La ayuda internacional comenzó a llegar por vía aérea y se procedió a la organización, sistema y clasificación de ropa, alimentos, medicinas, herramientas y equipos. Los heridos graves fueron trasladados por avión a los hospitales de los países vecinos. Se organizó la distribución de alimentos con atención prioritaria a los niños. Se organizaron brigadas médicas y hospitales de campaña para atender a los golpeados, heridos y lesionados durante el desastre. Centenares de operaciones quirúrgicas fueron efectuadas en el suelo. Se procedió al restablecimiento de los servicios públicos, principalmente de agua potable, electricidad y teléfonos. Una vez evacuada la ciudad, se procedió a la vacunación masiva de todos los damnificados y población vecina para evitar epidemias. Muchos cadáveres fueron incinerados como una medida sanitaria. Para evitar que muchos pobladores de Managua retornaran a refugiarse en edificios fracturados y en peligro de derrumbarse ante los temblores de tierra que continuaban, el Comité de Emergencia ordenó la instalación de un cerco, bajo control de la Guardia Nacional, alrededor de toda la ciudad destruida. Durante varios meses, medio millón de personas recibieron alimentos, provisiones y asistencia médica. Superada la emergencia, la población recuperó la serenidad y esperó la decisión del gobierno para emprender el largo camino de la reconstrucción. Muchas interrogantes surgieron en torno al futuro de la ciudad de Managua. Se especulaba acerca de trasladar la capital a otro lugar, posición que parecía tener lógica. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua ordenó que antes de tomar decisiones, se hicieran todos los estudios geológicos y técnicos necesarios para determinar las realidades. Se planteó la necesidad de iniciar la planificación de una nueva ciudad de Managua, una capital, modelo y ejemplo de seguridad y eficiencia, donde se integraran la tecnología, el hombre y la naturaleza. El gobierno decretó la creación de un viceministerio de planificación urbana que congregara la cantidad que fuese necesaria de técnicos y profesionales de las ciencias sociales, la arquitectura e ingeniería en todas sus ramas. El viceministerio de planificación urbana inició sus funciones haciendo una evaluación de los edificios que podían ser recuperados y reparados con nuevas especificaciones de seguridad estructural. Al mismo tiempo, emitió un código de la construcción con un alto nivel de seguridad. En su mayor parte, los edificios que aparentemente habían sobrevivido al terremoto fueron condenados a la demolición total. Las operaciones de demolición y limpieza de escombros duraron varios meses. Los restos de la ciudad de Managua fueron llevados como relleno para la construcción de un puerto lacustre frente a la misma ciudad. El punto de partida del proceso de planificación fueron los estudios geológicos para investigar la realidad sísmica del área de Managua y sus zonas próximas. Se estudiaron las viejas estructuras de edificios y viviendas y su conducta en la acción del terremoto. De este estudio surgió un nuevo criterio profesional, científicamente fundado y, sobre todo, basado en la propia experiencia de Nicaragua. Se imponía la construcción de una ciudad a prueba de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones y huracanes, pero con todas las comodidades, seguridad, que requieren los seres humanos. El debate sobre el traslado de Managua a un sitio sísmicamente seguro se resolvió sobre los resultados de los estudios geológicos que demostraron fallas y riesgos sísmicos en toda la costa del Pacífico de Nicaragua. También se sumó la presión popular basado en el histórico apego del hombre a su tierra y su propiedad. Finalmente, se agregó el resultado del balance del valor de la infraestructura salvada, de las fábricas y otras fuentes de trabajo, incluyeron en la decisión histórica, Managua debía permanecer en su mismo sitio. Cuando todo parecía perdido y la población estaba reducida a la impotencia, surgió el espíritu combativo del hombre nicaragüense y comenzó a luchar contra la tragedia. Y sobre los escombros, decidió levantar un nuevo asentamiento para su población que sirva de modelo y como una gratitud profunda a todos los pueblos y gobiernos del mundo que ayudaron al pueblo nicaragüense en su tragedia. ¡Gracias! ¡Gracias!